¡Steven, date prisa! ¿Te sientes bien? Estoy bien. ¿Seguro que estás bien? Sí. Muy bien. Bueno, ¿la cerca es nueva? Es una larga historia. ¿Es una historia mágica? Tal vez. ¿Qué sucedió? Cuéntame, por favor. Bueno, está bien. Pero no es una historia feliz. Amatista estaba alardeando al borde del desfiladero. Amatista, ten cuidado. Steven, ¿por qué estás tan asustado? ¿Qué? ¿Temes que me pase algo? Sí. Oh, Steven. No era mi intención que te... ¡Oh! ¡Amatista, basta! ¡Te vas a caer! Steven, voy a caerme. ¡Amatista, vas a lastimarte! Steven, por favor. Soy una guerrera. No voy a caer. Es tan vergonzoso. Estoy bien. Así que corrí a la playa lo más rápido que pude. Seguro que estás bien. Sí, Steven, estoy bien. ¡Exacto por esto! ¡Amatista! ¡Genial! Muéstrame tu gema. ¡Olvídalo! Amatista, tu gema tiene una grieta. ¡Grosera! No es la gran cosa. Ahora tengo este fabuloso ojo. ¿Cómo sucedió? Se cayó del acantilado junto al faro. ¡No es cierto! Por supuesto. ¿Cómo pude ser tan ciega? Tenemos que poner una cerca allá arriba para que esto nunca vuelva a suceder. Y por eso hay una cerca. Es todo. Espera. ¿Qué le sucedió a Amatista? No. Vamos, cuéntame el resto. No quiero hacerlo. ¿Steven? ¡Steven! ¡Steven! Está bien, está bien, pero solo si dejas que me ponga tus anteojos. Solo si me das el resto de tu jugo. Está bien, pero casi me lo tomé todo. No importa. ¿Cómo me veo? No tengo la menor idea. Bueno, entonces, todos nos preocupamos por Amatista. ¿Y cuál es el problema? Amatista se cae todo el tiempo. No importa cuando es solo su cuerpo, pero su gema sufrió daños. ¿Y qué hacen para repararla? Antes, teníamos a Rose. Steven, tu madre tenía lágrimas sanadoras que brotaban de su gema. Realmente amaba a los que la rodeaban. Y se entristecía cuando se lastimaban. Tú tienes el cuarzo de Rose ahora. Sé que también tienes ese poder. Amatista, muéstrame tu gema. Sí, está bien. El poder de sanar. No funciona. Creo que soy muy rudo para llorar. Apenas ayer lloraste por las serpientes. Es porque no tienen brazos. No tenemos elección. Debemos llevar a Amatista a la fuente sanadora de Rose. Chicos, estoy bien. No voy a ponerme peor. Allí, para amanecer, juez. Y en el centro del jardín está la fuente de Rose, desbordándose con las esencias lagrimales sanadoras de tu madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!